Hola a todos chicos, soy de Hi360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en un nuevo vídeo de mods Y bueno, pues hoy estamos en un mod, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención De hecho hacía unos meses que no me metía en esto porque realmente, bueno, no le había visto, digamos, gracia a los últimos que había visto Y digo, bueno, esto no se merece que lo suba al canal Así que bueno, hace poco quería sacar vídeos de este estilo que sé que os gusta mucho Y de hecho, la verdad es que nos viene a mirar a todos porque en algún momento sí que es cierto que haré alguna campaña con mods De hecho ya lo estoy haciendo con el mod de Viva España y la campaña de España Republicana, la cual os recomiendo encarecidamente Que sé que muchos de vosotros la estáis siguiendo, pero otros tantos no Y bueno, lo primero de todo deciros que este es un mod en el cual empiezas en 1923 Como ya sabéis, os dejaré el link en la descripción, ¿vale? Y bueno, este es un mod en el cual empiezas con, digamos, en 1923 Como veis, solo hay una fecha y básicamente, bueno, pues lo que tenemos es a diferentes, pues lo he dicho Diferentes presidentes, ¿vale? Por ejemplo tenemos a Mussolini que acaba de llegar al poder, no sé si lo sabéis, pero llega en el 23 Tenemos a Lenin que todavía no ha muerto Y tenemos a Ebert que es el presidente de lo que sería la República de Weimar Entonces, bueno, vamos a ponernos con, como veis, bueno, como veis el tema de los perdedores de la guerra mundial Y bueno, veis aquí que básicamente Alemania tiene la zona de Alsacia y Lorena, ¿vale? Luego por otra parte que Alemania la verdad es que, bueno, tiene una serie de países, o sea, de partidos que están bastante, bastante, pues divididos Tenemos un partido comunista con un 22% de los votos Estos que son fascistas y, bueno, tenemos al partido nacionalsocialista con, que lo tipamos, pone su ideología como nacionalsocialista Con un 23% de los votos, incluso tiene más que el comunismo, perdón Y bueno, pues he de decir que vamos a empezar con Alemania, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se desarrollan las cosas porque, bueno, he de decir que la verdad es que está muy bien O sea, es impresionante el tema de, ¿cómo decirlo? Es impresionante el tema de que hayan hecho esto Pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho Bueno, luego como veis, la verdad es que Alemania solo tiene 10 divisiones Tiene, bueno, 49 fábricas, por lo tanto sacar Alemania es bastante complicado Luego, por otra parte, tenemos que hay una serie de, bueno, de focos nacionales que son bastante interesantes Sobre todo en cuanto a, por ejemplo, pues crear la Gestapo Básicamente, o sea, el mod, ¿vale? Está orientado a jugar con Hitler Entonces, bueno, pues como veis, tenemos el tema de, a ver, había aquí una, pues eso El, de mandar el Outlust, bueno, son una serie de, de focos nacionales que vienen bastante bien Por ejemplo, el tema de Dancing y tal, y bueno, pues realmente han cambiado también la, digamos, han resquineado todo esto Luego, como veis, Alemania la verdad es que tiene un 20% de unidad nacional Que es bastante, bastante malo por el tema de la hiperinflación Que, bueno, ya sabéis que azotó a Alemania y el marco alemán, bueno, pues está fatal Es una de las, una de las cosas por las que el fascismo asciende tan rápido Es por el hecho de que, como veis, pues obviamente, bueno, estaban en una crisis económica brutal Bueno, tenemos a una serie de, de generales, no sé si os habéis dado cuenta Y bueno, pues lo que tenemos principalmente es eso, que Alemania está bastante jodida En estas zonas tiene muchísimo, muchísimo potencial, vale Y bueno, pues es un potencial que va a tener que ir recuperando poco a poco Y bueno, pues creo que nos supone un reto La verdad es que se podría hacer una campaña con esto De hecho, si la queréis, la verdad es que estaría bastante bien que lo dijerais Porque, la verdad es que jugar con Alemania, a mí me parece bastante fácil Lo que pasa es que esta Alemania es bastante más complicada Veo, por ejemplo, que no tenemos nada creado Luego también han metido, hostia, esto sí que no lo había visto Han metido el tema de los uniformes, el equipo de equipamiento O sea, el equipo, este de equipamiento Como veis, luego lo que vamos a creer, por ejemplo, es todo esto, vale ¿Veis? Y bueno, pues la verdad es que me parece bastante interesante El tema de los diferentes destructores y tal y cual Esto sí que creo que no lo han cambiado Y bueno, más allá de eso, yo creo que... Bueno, el mod está muy bien Yo creo que guay O sea, de hecho, el mod no solo se basa en Alemania Sino que también se basa en Francia, Italia, Inglaterra Entonces, bueno, creo que da bastante juego Yo os diría que... Yo os diría... Bueno, aquí lo es raro Bueno, aquí tenemos a Primo de Rivera, ¿vale? Como España Nacional porque son fascistas Y bueno, pues la verdad es que es interesante O sea, sí que es cierto que a mí me ha gustado mucho el mod Y creo que podría ser interesante jugarlo en campaña Así que nada, lo dicho, os dejo el mod de la descripción Espero que le deis un buen like Lo dicho, comentad lo que queráis Que por supuesto para eso estamos Y adiós